Sale, sigue Vamos a bailar bonito Se llama Hoy los borrachitos ricos, sabrositos Los borrachitos Y los borrachitos Sale, sigue Sale, sale, sale Sale Báilale bonito panales Como le gusta el mate, si señor Sabroso El icono, la raza Y bailora Chavos Y esta noche Vamos a bailar bonito panales Es mi quinta Hidalgo Y la cantando el orio Baila rico Los borrachitos Sigue Sale, sale Sale Báilale bonito Báilale bonito Báilale bonito Alfredito Sabroso Saludo caluda Sigue García Oye el saludo especial dice La ruta 57 Ya nos acompaña Palili Y toda la gente hermosa Ya llegó la gente Dice Perla Negra Atentamente La Pantera Así 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 Dale Sale Sigue rico Que bonito Baila rico Sabrosito Panales Hidalgo Siempre Sigue 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 Mira Mira que bonito A las horas de la madrugada Bailando Dice La gente de Panales Hidalgo Sigue Y Ya nos acompaña Sale 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 Vamos a meterle rico Sabrosito Con el matiz Siempre en el corazón Muchísimas gracias Sale 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 Oye el rato Y esta noche Ya se va el tema bonito Rico Sabrosito Hoy se llamaron Los Borrachitos Los Borrachitos Verán improvisados Para todos ustedes Que siguen bailando Y gozando En este bonito programa Si señor Bandita verdad Que viene a pedir sus temas Vamos a tratar de complacer Poco a poco A todos Vamos a complacer A la banda Que viene a pedir Los acordeones